que la abogada, Mariana Gutiérrez, nos va a explicar un poco más de qué se trata. ¿De qué nos vas a hablar de Gloria Trevi? Ay, fíjate que sí, que es un tema... Bueno, de esos temas que son un poquito así como tú bien dices, delicados. Fíjate que nuestra querida Gloria Trevi, que yo, bueno, la admiro muchísimo porque canta fabuloso y baila más que fabuloso también, ahorita perdió la batalla. Nuestra adorada y te reitero, querida Gloria Trevi, y perdió la batalla contra el que se retiraron las medidas cautelares donde no quería y había solicitado a las autoridades de que no saliera el libro publicado, el que se llamaba, bueno, se llamaba el libro de A Toda Luz. Que lo escribió Carla de la Cuesta, una de las integrantes del, llamado Clan Trevi Andrade. Clan Trevi Andrade, que ahora es obviamente activista y ahora también se hizo abogada. Y quiero decirte que pues obviamente bajo los preceptos constitucionales como el 13 constitucional y el séptimo constitucional no le pudieron dar la razón a efectos de que no saliera publicado dicho libro que habla obviamente de todas esas situaciones. Que no saliera porque... Porque le estaban afectando obviamente derechos propios de su imagen, de su persona y obviamente de su vida. Pero la ley es muy clara en ese sentido, Emilio, y entonces no puedes cortar esa libertad obviamente de expresión. Lo que después de que salga publicado el libro, si hay alguna consecuencia legal y jurídica, se tomarán otras acciones como podría ser un tema de después posterior, por ejemplo, de daño moral o una responsabilidad. Pero bueno, eso ya tendría que ser después de publicar el libro y pues perdió la batalla y pues ya sabremos todos de qué se trata el libro de Toda Luz. Y yo creo que es un libro que está un poquito fuerte. No debe estar nada contenta, Gloria, porque pues tantos años y sigue envuelta en demandas. Pero como lo dice el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, bueno, pues que salga el libro y ya después los abogados tendrán que... Entonces ya demostrarás si hay un tema de responsabilidad o obviamente daño moral, pero perdió la batalla sobre el tema hasta el momento de que no salga publicado dicho libro. Entonces el libro saldrá publicado. Y ya salió, ya está en todos lados. Y además te quiero decir una cosa, y esto mucho habla del tema del clan de Gloria Treviser. Sí, por supuesto. Que sigue, o sea, que sigue dando tema de qué hablar, ¿eh? Y seguirá, y seguirá, y seguirá. Por eso...